a su origen, ¿no? Si son de origen epitelial o mesenquimal. Pues en el epitelial están, pues, el acrocordón, es también conocido como apéndice cutáneo, pólipo, el siringoma, el infangioma y, pues, en el de origen mesenquimal, que son los que, si recordamos, son los que derivan del disco trilaminar, ¿no? Pues ahí es donde estaban las fibras pluripotenciales que daban lugar, pues, a lo que sería músculo, tejidos sanguíneos, etcétera, ¿no? Y, pues, de ahí, obviamente, se derivan los tumores, ¿no? Por ejemplo, vemos vasculares como los hemangiomas, los fibrosos como los fibromas, los musculares como los leyomiomas. La clasificación, pues, vemos que los de origen mesenquimatosos van a estar formados por tejidos conectivos, ¿no? Como ya les había mencionado. Son formaciones celulares caracterizadas por un crecimiento local, lento e indefinido y no metastatizan, como ya había mencionado. Por lo que, pues, como el tema lo sugiere, pues, es benigno. Su origen puede variar según procedan de músculo liso, anexos cutáneos, vasos sanguíneos, mesenquimafibros como los fibromas, o neuronar como los neurofibromas. Los tumores benignos de la vulva son raros y entre ellos el más frecuente, o sea, los de origen mesenquimatoso, el más frecuente es el fibroma vulvar. Se presenta como una lesión única, rara, a veces múltiple, y no suele tener, pues, no suele llegar a ser maligna. O sea, no evoluciona a malignidad. En cuanto a los de origen epitelial, sobre todo son membranas de revestimiento y cubierta. Son poco usuales en su localización vulvares. No son tan comunes, pero sí suelen presentarse. De estos, el más frecuente es el pólipo fibroepitelial, también conocido como acrocordón, o apéndice cutáneo, que ahorita vamos a ir viéndolos uno por uno. Bueno, los tumores vulvares veninos se dividen según su morfología, o sea, la Sociedad Internacional de, pues, el estudio de la enfermedad vulvovaginal incorporan esta clasificación que se refiere a la descripción. Lo que vimos antes era su clasificación según su origen, y esta es ya según, pues, la, pues, podríamos decirle la histología que presentan, ¿no? Y hay dos grupos, los quísticos y los sólidos. Y, pues, ahí vemos cuáles son los quísticos. Está la del Bartolini, Bartolino, de inclusión epidermoide, mesonéfrico, mucoso, denuc, los sólidos, que están los escamosos, glandulares, mesenquimáticos y lesiones melánicas. Mientras vamos a empezar con los, con los tumores quísticos, mucosos. Entre estos vamos a tener al quiste de Bartolino. Es el tumor más común de la vulva. Por lo general se produce, o sea, de todos los que hay, es el más común, vaya. Por lo general se produce antes de la menopausia y son causadas por la obstrucción del conducto excretor en el ocio vestibular, situado en la cara interna del tercio inferior de los labios mayores. Esto es muy importante, ¿no? Porque de entre las pocas cosas que decía el William sobre, pues, este tumor, era la localización muy común que tenían en la parte inferior de los labios mayores. Puede llegar a medir hasta 5 centímetros, o sea, pueden llegar a ser, pues, bastante, bastante grandes. Son duroelásticos, suelen ser dolorosos, su contenido es líquido, translúcido o mucoporulento si se llega a encontrar infectado. De hecho, los procesos inflamatorios o infecciosos no son poco comunes. O sea, son, es bastante común que este quiste se infecte, ¿no? Se asocia más a, las infecciones se asocian más con gonococo, estafilococos o anaerobios. No voy a entrar tanto en la histología, ¿no? Pues, están revestidos por epitelio escamoso, cilíndrico o de transición. O sea, es epitelio, o sea, es tejido epitelial, vaya, no hay otra cosa, no hay músculo ni nada, solo es simplemente eso. En mujeres posmenopáusicas, cuando estas lesiones son recurrentes, ahí sí ya se debe estudiar, pues, la glándula, porque ya hay una asociación con el carcinoma de la glándula de Bartolino. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? En una mujer que aún no ha llegado a la menopausia, pues, suelen ser comunes y suelen ser benignas, pero ya cuando se sobrepasa la menopausia, o sea, cuando ya están en la posmenopausia y se siguen dando, pues, inflamación, pues, de esta glándula, se siguen formando quistes, pues, ya se, ahí sí ya se debe de tomar en cuenta que hay mayor riesgo, mucho mayor riesgo de ya algo maligno, de que pueda evolucionar a algo con malignidad. Pues, el diagnóstico usualmente es por palpación, ¿no? O sea, observar literalmente lo que acabamos de describir, no una, este, un quiste doloroso al tacto o a la presión, es elástico, es un poco móvil, puede tener líquido o pus, y, pues, se localiza en la parte inferior, ¿no? En el tercio inferior de los labios mayores, pues, va a ser por palpación, por examen, pues, externo de la vulva. Y, pues, en el, en el, en la literatura, pues, hay diferentes tratamientos, ¿no? Este, pues, está la ablación de la glándula, el drenaje de los quistes, obviamente el drenaje se recomienda más cuando, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay pus o cuando hay líquido dentro del, del quiste, pues, ahí se recomienda, pues, liberar la presión. Está el, el láser, que era la que nos platicaba la doctora, que creo que se había dicho que era como que el más, el más seguro, no actualmente, porque cicatriza un poco más rápido, en la escleroterapia, en la extirpación de las glándulas, e incisión y drenaje seguido por el cierre primario de la sutura, que vendría siendo este, ¿no? O sea, el drenaje quirúrgico, pues, abrir, abrir el, el cortar la piel, sacar el quiste y, pues, cerrarlo, ¿no? Y, pues, aquí vemos algunas imágenes de, pues, de cómo se ve, y vemos que efectivamente, como, como mencionan, es, se encuentran mayormente, pues, en el tercio inferior de los labios, del labio mayor. Pero, no sé si, si, si quieres regresar la anterior imagen, esta. No, 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 ándale, esa. Bueno, nada más comentar que, para hacerla, el proceso o la técnica, el procedimiento, más que proceso, eso, el procedimiento quirúrgico, aquí estamos viendo un corte, que, de hecho, para mí, es el más estético, porque normalmente, si ustedes se fijan, el abordaje quirúrgico es en la mucosa, en la cara interna del labio. Cuando nosotros hacemos el corte o la disección, pues, vamos a observar que, bueno, está por demás decirlo, verdad, es un tejido extremadamente suave, delicado, y como está con un proceso inflamatorio, es bastante friable. Hay otra técnica en donde se hace un corte en cruz, o sea, se hace uno vertical y uno horizontal, y, entonces, en vez de tomar o traccionar con las Richard, son las, con las, perdón, de Richard, los extremos, estos bordes, lo que se hace es elevar cada ángulo del corte hacia atrás, y luego se dan solamente cuatro puntos. En este sentido, el tipo de técnica, pues, es lo que va, a lo mejor, a favorecer una cicatrización adecuada. Lo que se hizo en este procedimiento, lo que ustedes están viendo en esta imagen, es una marsupialización. La cápsula se fija a la mucosa, eso rosadito que ustedes ven en la, en la otra imagen, no donde está escrito drenaje etrúgico. Bueno, de hecho, sí, porque aquí se ve la cápsula entera. Se puede hacer una incisión, se drena todo el material, en algunos casos se limpia con una gasita con isodine espuma. Yo no lo recomiendo mucho, no tiene caso, porque el isodine es muy irritativo, y la verdad es preferible solo drenarlo. Con drenarlo ya estamos haciendo mucho. La cápsula se debe de fijar. Hay otra técnica en donde se ribetea por completo. Esto quiere decir que los puntos no se amarran y se cortan, sino que se van entrelazando de forma continua, y solamente se amarran al inicio y al final. Pero desde mi punto de vista muy particular, es mucho más fácil que el tejido cicatrice de mejor forma, si solo se dan puntos separados, y solamente damos cuatro. Dos en los ángulos superior e inferior, y otros dos en los ángulos laterales, que sería tal vez más estético para la paciente. Lo que se trata es de que esto drene, se da tratamiento con un medicamento que de hecho últimamente está escaso, casi no lo van a encontrar. Ahorita no es que esté fuera de circulación, es el italdermol. Probablemente sea para que le cambien la presentación o le suban de precio una de dos. Pero bueno, esto lo que hace es, este italdermol que lo venden en un cuento y en gasas ya con el medicamento, es pues a lo mejor la forma más sana de ayudar al tejido a recuperarse porque pues se desinflama, se quita el proceso infeccioso y esto va a ir cerrando poco a poquito. Por eso se llama marsupialización porque forma una bolsita como tienen los marsupiales, ¿no? Entonces, este procedimiento no es la bartolinectomía, esto solamente es la evacuación del quiste. Es un procedimiento pues que por lo general tiene una recuperación muy rápida. Afortunadamente es un tejido que regenera bastante bien, bastante rápido, sobre todo si el tejido es sano, ¿no? Y si las pacientes son jóvenes pues tienen mayor tendencia a la recuperación y obviamente es muy fácil de hacer, inclusive en el hospital, en la TOCO, lo hacemos con anestesia local. Muy bien, adelante, continuamos. Bueno, después está el quiste de inclusión epidérmico. Eso está pues formado por una inclusión subdérmica de fragmentos epiteliales a partir de una unidad polisebacea, pilosebacea, perdón. Entonces, pues va a ser muy característico no encontrar el quiste justamente en donde suele surgir pues este, algún este, alguna unidad pilosa. Ocurre a cualquier edad, incluso puede observarse pues en recién nacidas. Afecta los labios mayores, el clítoris, puede presentarse de forma única, pueden ser múltiple, a veces miliar, miliar hace referencia pues a los granos, ¿no? Como a los granitos, este, no me acuerdo bien el nombre, pero ajá, parecen como granitos. O sea, de hecho en esta, en esta imagen se ve como, como se ve, ¿no? Como un granito normal. Miden de 2 a 5 milímetros, realmente son pequeños, están revestidos por epitelio escamoso, contienen una sustancia blanquecina y pues realmente no requieren tratamiento quirúrgico, a menos que causen síntomas o se sobreinfecten, ¿no? Pues porque dependiendo en qué zona se encuentren, pueden llegar a, a tener fricción y rozarse y pues generar pues, ulcerarse, vaya. Y pues como vemos ahí, menciona, pues normalmente en la parte externa de los labios mayores, varía de tamaño, son pequeñitos, solitarios, redondeados, muy bien delimitados. El epitelio pues es escamoso, que está revestido. En material sebáceo y son asintomáticos, ¿no? Y pues recordar que se encuentra normalmente en una unidad pilosebácea. El quiste mesonéfrico, conducto de Gartner, este lo vi, que lo mencionaban aquí, pero también lo mencionaban en el de la vagina, entonces no sé en cuál de los dos pertenezca, pero pues realmente lo menciono aquí porque sí se se desarrolla a partir de los restos del conducto de Wolf, que si recordamos pues lo que sería la vagina y el útero, las trompas de falopio, se desarrollaban a partir de los conductos de Müller y los conductos de Wolf en la mujer involucionan y en el hombre es al revés, los conductos de Wolf pues generan lo que son los conductos diferentes, etcétera, y en los hombres involuciona el conducto de Müller, pero aquí suelen ser remanentes del conducto de Wolf que en teoría deben de involucionar, de desaparecer. Son superficiales, suelen ser solitarios, de color azul, la ubicación generalmente es lateral, o sea, como se ve en esta en este dibujo, en la pared lateral, decía que se solía, se suelen confundir con las las de Bartolino, pero pues es las de Bartolino como vimos realmente son en el en el labio en el labio mayor, en la parte en el tercio inferior y esto es más en la pared lateral, en la dentro, un poquito más adentrado ya en la en lo que sería la cavidad vaginal. Van a estar recubiertos por una monocapa de células cúbicas, no ciliadas, pueden llegar a contener músculo liso en la pared, pero realmente estas pues tampoco requieren ningún tratamiento, suelen ser solo estéticos, ¿no? Y realmente la mayor parte de las indicaciones como vamos a ver de estos quistes que pueden llegar a ser grandes como este y el de Bartolino pues son que a menos que generen algún tipo de malestar, que se infecten o que por ejemplo al momento de la relación sexual generen dispareguria, que sería pues el dolor en el momento del coito, pues en estos casos sí se considera pues su remoción. Pueden estar asociados con las normalidades del sistema metanéfrico urinario, entonces la resonancia magnética en estos casos si se llegase a sospechar de un quiste mesonéfrico o se diagnostica un quiste mesonéfrico o del conducto de Garner, pues se recomienda que se realice una resonancia magnética a la paciente pues para evaluar las características del quiste y pues del tracto urinario, ¿no? Pues para ver si no hay además de pues del quiste este pues alguna anormalidad, ¿no? En el sistema urinario, en el tracto urinario. Después están los quistes mucosos que estos mencionan que se sitúan en las glándulas vestibulares menores, eso pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque por ejemplo las de Bartolino pues afectan las glándulas de Bartolino, los quistes mucosos van a afectar las glándulas vestibulares menores. Se han descrito que se relacionan mucho después del tratamiento con floruracilo y pues se asocian con el síndrome de Steven Johnson. son únicos de consistencia líquida, esférica u ovoide y el tamaño puede ser variable y pues como vemos en imagen tienen como que esa consistencia líquida sobre todo se observa por el reflejo que la luz hace, ¿no? Sobre el quiste que nos hace ver que dentro de él hay contenido líquido o tienen esa consistencia líquida. El tratamiento en estos casos pues también va a ser conservador o quirúrgico pues de acuerdo a los síntomas ¿no? Como ya dije si se infecta si genera dolor o si es demasiado grande. Los quistes sebáceos pues estos se forman a partir de las glándulas sebáceas en los labios mayores o menores son similares a los epiteliales ¿no? Forman nódulos subcutáneos que pueden medir hasta más de un centímetro pueden ser únicos múltiples este pues el tratamiento pues es la pues en dado caso de que se requiera ¿no? pues sería la exeresis sería quitar pues el pues quitar el quiste pues como podemos ver se puede dar en cualquier en cualquier edad y pues como ya dije pueden incluso llegar a medir hasta 5 centímetros pero pues realmente se ve en esta imagen ¿no? como son parecen simulan bastante pues como podríamos decirlo como como un granito que como un quiste que te salga pues en la cara ¿no? este más o menos un quiste normal como un granito vayamos a decirlo así aunque obviamente no lo es pero pues simula bastante ¿no? y pues vemos que pueden ser múltiples después está el quiste de NUC este mencionaba que están situados en la región superior y lateral de los labios mayores a nivel de la inserción del ligamento redondo en el conducto inguinal vamos justamente por esto se relaciona hasta un tercio se asocian con una hernia inguinal pueden superar los 5 centímetros son duroelásticos están constituidos por una pared delgada de tejido conectivo y el tratamiento es quirúrgico con la correspondiente disección y plastilla del orificio inguinal porque pues la mayor parte se van a relacionar con una hernia inguinal ¿no? y aquí vemos puse unas tablitas que encontré que mencionaban más o menos cómo era una distinción ¿no? entre una hernia inguinal y un quiste de NUC porque después se suelen confundir vemos que el más característico es que por ejemplo en la hernia inguinal pues hay síntomas abdominales como náuseas vómitos mientras que en el quiste de NUC cuando se detecta uno pues realmente no hay presencia de estos cuando se ponen de cúbito dorsal pues presenta cambios no puede desaparecer cuando está de pie el paciente o desaparecer cuando se acuesta y en cambio el quiste de NUC no se modifica independientemente de la posición en la que está el paciente se va a seguir viendo y en las maniobras de valsalva la hernia inguinal también se modifica o sea en el quiste de NUC no hay modificación por maniobras y aquí vemos más o menos cómo está pues el canal inguinal aquí se nos marca cuál es el canal inguinal conducta inguinal y vemos que el quiste de NUC no solamente se puede manifestar a nivel pues del labio del labio mayor no se puede formar incluso justamente dentro del canal inguinal se puede formar si se forma en esta zona que sería la segunda que vemos se reflejaría más en la vagina que en la vulva ya pues cuando ya desciende prácticamente hasta la vulva ya es cuando se puede ver el quiste de NUC pues ya en la zona vulvar y pues normalmente pues se hace una se puede hacer una resonancia o una o un esten o un ultrasonido pues para para detectarlo de hecho aquí se muestran cuáles son las características del quiste de NUC cuando se hace un ultrasonido que es anecoica que no se reduce como ya mencioné a diferencia de la hernia inguinal no lo modifican las maniobras de valsalva hay ausencia de contenido abdominal creo que eso es uno de los más importantes no se van a encontrar las as intestinales ni nada y la señal doble es negativa o sea nos va a dar nos va a dar a entender que pues no hay no hay vasos sanguíneos realmente ahí adentro como si lo podría llegar a ver en dado caso de que un as intestinal este 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 o sea en dado caso de que fuese una hernia inguinal y un as intestinal fuese el que esté provocando pues ese abultamiento después pasamos a los tumores sólidos de la vulva los tumores epiteliales escamosos vamos a tener el polipofibroepitelial también conocido como acrocordón este se origina principalmente en el área pilosa y se presentan como masas polipoideas estas suelen tener un pedículo usualmente puede llegar a ser largo o sea puede ser corto como en este caso que apenas se alcanza a ver el pedículo o pueden ser largos como estos como estos incluso pueden llegar el tamaño es muy muy variable puede llegar a medir dos centímetros como mas o menos en este caso de la izquierda o incluso pueden llegar a medir hasta diez centímetros eso depende mucho generalmente son asintomáticos de entre los epiteliales de entre los tumores epiteliales es el más frecuente se asocia a diabetes melitus y a obesidad esos son epidemiológicamente eso es un dato muy importante que mencionaba que en el en el William se mencionaba un poco mencionaba que se relacionaba con la con la diabetes melitus y la obesidad por su aspecto pues gomoso se les denominan fibromas blandos o sea parecen como lo entendí como si pareciese como un borrador o algo así o sea tienen ese aspecto consisten en una proliferación de tejido conectivo laxo pues van a estar tapizados por epitelio escamoso o sea realmente si nos damos cuenta el revestimiento que tienen o sea por el el color que tienen nos hace ver que están revestidos por por piel no o sea realmente si vemos el el pólipo en este caso en el de la izquierda vemos que tiene el mismo color que la piel este alrededor no entonces es algo que nos ayuda a distinguirlo van a tener grados variables de acantosis como ya dije no como se relacionan bastante con diabetes melitus y la obesidad en donde ya hay alteraciones pues ya metabólicas se suele ver acantosis en estos en la mayor parte de los casos hiperkeratosis también y el tratamiento es quirúrgico que se hace una resección porque pues como ya vimos a pesar de que los tamaños son variables suelen crecer rápidamente incluso se pueden ulcerar realmente cualquier quiste de los que hemos visto se puede ulcerar sobre todo los de Bartolino los de Garner y estos son propensos a ulcerarse bastante por la zona donde se encuentran y pues por los grados de fricción que puedan llegar a tener y pues por lo tanto pueden llegar a producir sangrados y aquí vemos como queda realmente se hace una resección de aquí se sutura y pues prácticamente ya no hay más en estos casos pues obviamente son casos más complicados después tenemos el papiloma escamoso que es un tumor verrugoso de crecimiento lento que se observa principalmente en mujeres añosas eso es algo muy característico de ver ya en mujeres pues ya adultas mayores suelen ser muy pequeños de hasta 5 milímetros se ubican en labios mayores o menores y pues tienen como que un aspecto arborescente tapizados de epitelio escamoso con hiperkeratosis carecen de defecto citopático viral o sea no deben confundirse con los condilomas justamente es lo que les comentaba hay unos que se confunden con condilomas por ejemplo este y el tratamiento pues usualmente es conservador y en caso de que se ulcere pues o por estética pues se puede realizar la sección quirúrgica más o menos yo había encontrado que el papiloma escamoso también se llamaba crocordón pero pero ya revisando las bibliografías vi que realmente el papiloma escamoso es no es lo mismo que que a crocordón son son cosas distintas no sé por qué pues en esta imagen que encontré como que lo manejaba en lo mismo pero no vi que no realmente no lo son así que ignoren esa parte que dice es que no es generalismo definitivamente no es lo mismo lo que pasa es que los cambios simultáneos son muy parecidos la diferencia es la particularidad que tiene el acrocordón de tener como un pedímetro progreso de cual también pueden depender no solamente uno sino varias informaciones entonces es muy diferente al concepto escamoso puede ser solamente uno dos puede estar juntos en forma separada sí de hecho por eso lo mencionaba no ignoren esa parte que dice acrocordón no son lo mismo el acrocordón es lo que les acabo de mostrar anteriormente pero pues vemos que pasa lo mismo pues tienen un crecimiento variable usualmente lento son pediculados también pueden ulcerarse también se pueden infectar no suele ser maligno a menos que pues como ya dije se traumatice constantemente se ulcere constantemente en esos casos podría llegar a ser pero es muy infrecuente y después tenemos la papilomatosis vestibular la papilomatosis vestibular pues van a consistir en múltiples papilomas milimétricos o sea van a ser papilomas muy pequeños pueden causar prurito o ardor se ubican en el vestíbulo y en la región pues posterior de los labios menores y mayores también es relativamente es muy común afecta a mujeres en edad reproductiva y esto es algo muy importante tener en cuenta que no se ha demostrado que se asocie con el virus de papiloma humano a diferencia pues de de la de la de la de la condilomatosis que es así se asocia con con el virus del VPH virus de papiloma humano es frecuente que el ginecólogo confunda la papilomatosis vestibular con condilomatosis por VPH pero hay diferencias como ya dije no este en esta creo que es una al menos la bibliografía que revisé mencionaba que esta es una de las que más se suele confundir con con condilomatosis que eso ya es algo pues prácticamente maligno no pero su gran diferencia es que la papilomatosis cada papila posee un pediculo único lo que lo distingue de los condilomas que los condilomas suelen converger en un solo pedículo o sea están juntas son una estructura anatómica no necesitan realmente pues un tratamiento y aquí lo vemos como como se suele ver la papilomatosis vestibular se ve que están podrán estar medio juntos pero realmente están separados cada uno es una es independiente de la que tiene a su lado de hecho aquí podemos ver mejor la diferencia como la papilomatosis vulvar pues son son como que pequeños pedículos que salen de las distintas zonas de la vulva sobre todo como ya había mencionado esta parte en la parte posterior de los labios menores incluso de los mayores y en cambio en la condilomatosis se ve como como convergen como convergen de hecho tienen un aspecto más como duro podría decirse así y aquí aquí les puse un cuadro que diferenciaba bastante bien en que decía cómo era el diagnóstico diferencial la distribución pues en la papilomatosis vestibular suele ser simétrica y ordenada y en los condilomas suele ser asimétrica e irregular la palpación es blanda o sea si palpas una papilomatosis vulvar pues va a ser en el aspecto blando de hecho se ve incluso en esta imagen que el aspecto por su parte el aspecto de los condilomas es firme y consistente como se observa en esta imagen se ve que tiene un aspecto pues como ya había dicho más rígido más duro podría decirse así al color pues el rosado y pues en los condilomas pueden llegar a tener lesiones rojas asociadas o sea puede tener la zona alrededor pues irritación la base como ya había mencionado también esta es una de las más características también que pues va a ser individual la papilomatosis vulvar suelen tener una base individual mientras que en el condiloma pues suelen ser confluentes y de inserción única como se ve aquí que todas parece que confluyen o sea que están unidas y que confluyen en una sola base a diferencia de estas que cada una tiene una base individual y aquí mencionaba el test del ácido acético que decía en la papilomatosis no vi que mencionen que se realiza de rutina realmente pero pues cuando se realiza vemos que en la papilomatosis vulvar hay mínima reacción mientras que cuando ya se trata de un condiloma pues la reacción es muy frecuente o sea realmente ahí sí se observa una reacción de este test después tenemos la queratosis seborreica que el tumor es un tumor veneno pues también frecuente realmente esto es entendí que era más que nada lo que se conoce como como verruga no es lo más cercano a una verruga que podría que hay no es la verruga realmente eso lo que este creo que era el nombre o sea el nombre correcto que se le tiene que dar el nombre científico es muy frecuente afecta a mujeres añosas también hay crecimiento de queratinositos y melanositos por eso se ve pigmentado como se ven las imágenes como de color café café oscuro va a haber acantosis hiperkeratosis y la aparición de de múltiples lesiones en pacientes con acantosis nígricas nígricas se asocia con malignización o sea estas suelen ser usualmente suelen ser únicas pero cuando ya se empiezan a aparecer múltiples y sobre todo en la misma zona o incluso que lleguen a confluir pues ahí ya se debe sospechar de malignización no requieren tratamiento pero deben ser controladas biopsiadas ante cualquier cambio o síntoma que lleguen a presentar como ya he dicho si empieza a crecer más de lo normal si sus bordes se vuelven irregulares si se forman múltiples o empiezan a confluir o se forman o sea se empiezan a generar en racimos ahí sí ya se debe de empezar a controlar y a biopsiar para tener un mejor control este sí se ha visto que guarda cierta asociación con el virus del papilón humano pero pues tampoco se ha comprobado al 100% al menos en la bibliografía que revisé y pues en caso de que haya síntomas por lo mismo o por estética se puede resecar con bisturí o con criocirugía o electrocoagulación incluso está la opción láser después está el querato acantil son lesiones de rápido crecimiento constituidas por epitelio escamoso maduro con un cráter central lleno de queratina que de hecho si lo vemos podría llegar a aparecer pues una lesión endulcerada pero pues realmente es una lesión benigna a pesar de pues el aspecto llamativo que puede llegar a tener porque realmente no es específico de la zona vulvar la mayoría de estas lesiones se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo prácticamente varios autores la consideran un carcinoma escamoso muy bien diferenciado y puede reportarse se han reportado casos de metástasis pero como ya como la mayoría de todos estos si no es que en la práctica totalidad de todos los que les estoy presentando la probabilidad de metástasis es mínima deben ser tratados con decisión completa y margen de seguridad es tanto la sospecha que se tiene de que puedan llegar a generar metástasis o que se puedan malignizar que se hace margen de seguridad margen de seguridad por lo que entendiera como que quitar o sea hacer una resección más amplia de lo que abarca la lesión pues para asegurar asegurarnos no pues de que no se no haya expansión del pues del del tumor ¿no? y asegurarnos bien de que que la parte que se quitó este contenía todos los bordes y todas las zonas del pues del tumor y que no quedó nada en lo que sería el resto de la zona después están los tumores epiteliales perdón por el por la O luego la quito glandulares tenemos el hidroadenoma papilar que es un tumor de las glándulas apócrinas o sea sudoríparas aparecen luego de la pubertad pues como sabemos ya en la en la en la pubertad es cuando pues las glándulas tienen como que su su mayor desarrollo y alcanzan el desarrollo ya prácticamente empiezan a desarrollarse ya hasta para parecerse al adulto se ubican este se suelen ubicar en la zona mamaria y anogenital eso es algo importante ¿no? como ya dije el hidroadenoma papilar no solamente es en la zona genital se puede observar en distintas zonas ¿no? son en general asintomáticos menores a 2 centímetros bien delimitados se suele observar en labios menores y en los pliegues labiales no o sea es frecuente que se ulceren causen sangrado como pues prácticamente todos si no me equivoco y al crecer comprime en el estroma adyacente creado una pseudo cápsula ¿no? que ahorita les voy a mostrar en la imagen pero estos deben de diferenciarse de los adenocarcinomas también aquí lo vemos como como se como se observa ¿no? que bien bien mencionaba la biografía que leí que usualmente era en los labios menores y pliegues labiales ¿no? aquí vemos como entre los pliegues se observa prácticamente lo mismo que mencionaba que pueden llegar a medir dos centímetros realmente tiene una una consistencia sólida a la palpación aquí dice que pues en los surcos interlabiales se suelen aparecer pueden desarrollar pues un centro umbilicado o sea un centro que puede llegar a ulcerarse posteriormente de hecho se observa aquí en esta imagen no se observa muy bien pero si mencionaban que por ejemplo si nos damos cuenta la zona central tiene como que un color un poco más pálido que el resto de las zonas ¿no? entonces eso ya ya se empieza a formar lo que sería el centro que posteriormente conforme se da la fricción y los movimientos se puede llegar a ulcerar es un tumor benigno que lo mismo repite esta biografía ¿no? que mimetiza puede mimetizar o parecerse de una adenocarcinoma y por lo tanto se debe realizar pues el diagnóstico diferencial con este después y pues lo mismo ¿no? o sea es prácticamente está repetida lo mismo y aquí se ven más más imágenes como si se observa bastante bien en la zona interlabial ahora ahora después tenemos el el siringoma que es un tumor ecrino benigno o sea también de las glándulas sudoríparas en raras ocasiones puede aparecer de forma bilateral en la vulva la imagen clínica del siringoma vulvar no es patonónica pero la biopsia puede corroborar el diagnóstico y descartar la presencia de cáncer el prurito pues usualmente se suele producir prurito y pues ahí si se en estos casos se justifica el uso de corticosteroides tópicos y antihistamínicos y los casos asintomáticos no van a requerir tratamiento pues como en todas ¿no? prácticamente si hay dolor ulceración sangrada pues ahí si se se procede a la cirugía este y aquí lo vemos ¿no? o sea si nos damos cuenta realmente al menos por la bibliografía que leí hay muchos que se parecen por ejemplo este siringoma se parece bastante a las a las inclusiones epiteliales también se parecen a los quistes sebáceos ¿no? o sea si llegas a ver esto pues a primera de buenas a primeras pues no no identificas no puedes decir es un siringoma o es una inclusión epidérmica o es un quiste sebáceo normalmente se tienen que pues hacer las pruebas ¿no? o sea tomar una muestra y ver bajo un microscopio pues para poder dar el diagnóstico más preciso pero lo importante al menos al menos considero que en primer nivel es identificar cuando se sospeche de alguna de estas de este tipo de lesiones ¿no? o sea decir esto tiene la forma de esto no tiene la forma de un de una condilomatosis o parece una inclusión epidérmica o parece un quiste sebáceo o parece un siringoma o sea identificar ese tipo de lesiones que les presenté más que nada pues no para hacer el diagnóstico nosotros pues porque con solo verlos o sea hay unos que de plano con solo verlos no se pueden diagnosticar a menos que sea no sé por ejemplo un quiste de Bartolino o algo así algo muy obvio o un acrocordón que eso sí con verlos es mucho más fácil el diagnóstico porque tienen como que esa característica única después están los tumores mesenquimáticos benignos o sea aquí están los angiomas ¿no? los hemangiomas angiomas y hemangiomas había leído que o sea que son una denominación común pueden ocurrir a cualquier edad varios desaparecen espontáneamente o sea cuando el pasar del tiempo pues involucionan existen distintos tipos como el juvenil puede haber en niñas o sea en la edad pediátrica en adolescentes pueden afectar al clítoris simulando hipertrofias ¿no? por ejemplo aquí vemos a un pediátrico ¿no? a una niña pues se ve aquí los angiomas ¿no? pues las zonas rojas rojas color fresa bien delimitadas que prácticamente ocupan toda la zona externa de la vulva en pacientes añosas suelen ser estén en mangiomas adquiridos se trata de proliferaciones vasculares que no van a requerir tratamiento salvo cuando presentan sangrado o ulceración o porque aumentan de tamaño o hay ubicaciones en zonas de rozamiento de hecho de hecho aquí encontré esta bibliografía que mencionaba bastante bien ¿no? que que se indica la biopsia solo si tienen tendencia hemorrágica de manera repetida en las niñas son diagnosticadas en los primeros años de vida como vemos aquí ¿no? pues aquí son son dos pacientes pediatricos son es un paciente pediátrico que vemos como se diagnostica prácticamente desde los primeros años ¿no? si no es que meses pueden variar de tamaño tienen este aspecto como de fresas pequeñas o sea puede ser este aspecto como de fresas pequeñas hasta los muy grandes ¿no? tienden a ser elevados rojo brillante o negruzco o sea aquí se ve perfectamente como tienen están sobre elevados color rojo brillante bordes bien delimitados tanto en esta imagen como en esta de aquí y se suelen dejar sin tratamiento ¿no? normalmente solo es observación y pues consultar con el con el dermatólogo después están los linfangiomas que estos son congénitos o adquiridos por radioterapia pelviana ¿no? o sea habían tenido que por ejemplo cuando se cuando se se dan múltiples este dosis de radiación en esta zona pélvica están compuestos por proliferación de vasos linfáticos con bordes mal definidos el tratamiento dice que es muy difícil porque pues usualmente por más que se haga una resección suele ser incompleta y pues vuelve a vuelve a pasar lo mismo ¿no? o sea se sigue dando este mismo proceso y aquí vemos ¿no? cómo cómo se observaría un linfangioma obviamente pues no es tan común porque o es congénito o es por radioterapia o sea si se llega a saber alguna lesión de este tipo en una mujer con antecedente de radioterapia pues en esos casos si se sospecharía ¿no? o que te diga que su mamá o sea su mamá o algún familiar padeció de lo mismo pues en esos casos se sospecha ¿no? pero de buenas a primeras no sospechas un linfangioma de inicio después están los leyomiomas que se producen entre la cuarta y la quinta década de la vida suelen ser dolorosos pueden confundirse con quistes y se sitúan con mayor frecuencia en los labios mayores o clítoris y rara vez exceden los 7 centímetros estas están constituidas por de hecho creo que puse una imagen aquí sí de hecho están constituidas por proliferación de fibras musculares y tejido conectivo o sea leyomiomas ya les había mencionado que creo que en la segunda tercera diapositiva que eran de tejido muscular ¿no? entonces son fibras musculares y tejido conectivo los bordes son expansivos no suelen tener necrosis y pueden sufrir degeneración o sea pueden este prácticamente reducir su tamaño o aumentarlo o incluso se pueden llegar a calcificar ¿no? y la transformación maligna es muy muy rara también como en todos los que ya les he dicho de hecho el cuadro clínico pues es usualmente es dispareguria o sea dolor pues al acto sexual dolor pélvico signos de compresión obviamente pues va a sentir la mujer que la pues en la vulva y sobre todo en la entrada del orificio vaginal hay como que cierta compresión o tapamiento pueden haber trastornos rectales menstruales urinarias urinarias más que nada porque se puede llegar a obstruir por lo que sería el mediato urinario externo la etiopatiogenia realmente pues es desconocida van a haber pericitos que son células musculares fibras musculares lisas y algo que mencionaba aquí es que el diagnóstico diferencial se hacía con quiste de glándula de Bartolino usualmente se hace el diagnóstico diferencial con este pero si nos damos cuenta se suele presentar en la zona que sería el clítoris y la zona superior de los labios mayores y si nos remontamos a lo que les había mencionado del quiste de Bartolino era en la zona inferior o sea era en el infundíbulo inferior o en el labio en el tercio inferior del labio mayor entonces eso podría ser como que algo que nos guíe un poquito para decir bueno esto no es un quiste de Bartolino por su ubicación más cercana al clítoris porque el quiste de Bartolino es más cercano al tercio inferior del labio mayor y pues el tratamiento sería exeresis completa de la lesión y bueno pues en general los tratamientos la mayoría no requieren tratamiento o sea de los que les presenté a menos que no causen síntomas ardor dolor prurito que se ulceren que sangre en esos casos pues si se considera no la resección o por mera estética también si la paciente dice no pues no me gusta que esté ahí pues también se puede hacer obviamente se tiene que valorar y todo y si bien los tumores de piel y mucosas pueden afectar la vulva deben ser diferenciados de lesiones infecciosas y tumorales para su correspondiente tratamiento o sea lo que ya había mencionado en el primer nivel al menos hay que saber diferenciar esto me parece que es una lesión como esta o esto creo que podría llegar a ser esto o sea irnos más por las características de los que son muy evidentes y quizá los que no son tan evidentes al menos identificarlos y mandarlos para su estudio porque pues como ya había dicho con los ojos no tenemos microscopio para poder decir es maligno o es benigno entonces pues se tienen que hacer los estudios correspondientes pues para diferenciar si es algo benigno o algo maligno y pues pues darle el tratamiento si ya se identificó que es algo benigno pues el tratamiento sería este o no dárselo o darle para los síntomas en dado caso de que presente prurito o quitarlo en caso de ulceración sangrado dolor etcétera y aquí puse rápidamente como que para terminar el tema los que a mi parecer fueron como que los más importantes los que se podrían identificar como que en una exploración física de existen en una primera exploración física como por ejemplo sería el quiste de Bartolino que pues era como ya mencioné es el más común duroelástico doloroso suelen haber infecciones recurrentes sobre todo en el tercio inferior del labio del labio mayor después está el de Garner que es asociado a normalidades del tracto urinario sobre todo hernias este defectos del anillo inguinal después está el quiste de Nuc que esos no perdón el de Garner era el de los remanentes de Wolf el de Nuc era el de asociados a hernias del conducto inguinal el pólipo fibroepitelial o acrocordón que es de entre los epiteliales era el más común se asociaba con obesidad y diabetes mellitus era peticulado presentaba acantosis hipercaratosis y podían llegar a medir hasta 10 centímetros otro que también identifique que podría podría sospecharse con verlo sería la queratosis seborreica sobre todo si son mujeres añosas o se llegan a observar pues que está pigmentado como si fuese una verruga normal y tiene grados de acantosis después está la papilomatosis vestibular que esta la consideré tan importante porque pues como ya había mencionado en la diapositiva correspondiente se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con una condilomatosis que eso ya sería algo maligno y pues ya vimos que por las características visuales o sea características externas se puede dar una sospecha de uno o del otro ¿no? que aquí la papilomatosis es pediculado simétrico con base individual y llegan a medir de 1 a 4 milímetros de pues de longitud después están los angiomas ¿no? que son elevados color rojo negruzco o sea color como color fresa y suelen tener una regresión espontánea y los leiomiomas ¿no? que estos como ya había mencionado se hacen diagnósticos diferenciales con las de Bartolino solo que estas son en labios mayores en la zona superior y las zonas más cercanas al clítoris o el clítoris suelen ser únicos nodular liso y esto también lo mencionaba en la biografía que se asociaba en abuso de terapia de reemplazo hormonal de estrógenos progestágenos entonces son antecedentes a tener en cuenta y aquí puse rápidamente un caso clínico lo que se trataba de paciente de sexo femenino de 39 años de edad acude al servicio de ginecología por tumoración en la vulva sobre el labio mayor izquierdo de un año de evolución y dolor en dicha región pues ahí se presentaban sus antecedentes ginecológicos tenía entre los más importantes que consideré pues era que tenía papá Nicolau negativo hace un año o sea que se le tendría que hacer prácticamente otro ya en ese mismo año si no me equivoco es cada un año no me acuerdo muy bien se realizó pues colposcopía un año antes se identificó alteraciones inflamatorias leves método de planificación familiar ya lo tiene definitivo y en la exploración física genital se observa a nivel de la vulva presencia de tumoración redonda de aspecto arrugado hipercrómica de consistencia blanda pediculada de aproximadamente 6 por 5 centímetros con base sobre el labio mayor izquierdo y dada las características macroscópicas se comenta con la paciente sobre el diagnóstico probable y eso fue lo que me gustó de este caso clínico que decían probable porque pues aún no se puede decir con certeza pero probablemente que consideran que o sea no sé si alguien quiera decirlo o de hecho en la diapositiva anterior como que dejé la respuesta porque lo dejé marcado porque solo habían dos de las que vimos que podían ser pediculados y uno era pediculado pero era muy pequeño y el otro que era pediculado era el que se suele ver pues ya de mayor tamaño que hasta dije que llegaba a medir 10 centímetros ¿no? no sé si alguien lo quiera decir o de todos modos no veo si alzan su manita así que si quieren decirlo pues pueden hablar si no pues lo digo ok 8 minutos creo que puedes decir ah bueno pues si regresamos a la diapositiva anterior justamente lo que dije ¿no? pues los que son pediculados los que son pediculados presentan hiperkeratosis y pueden llegar a medir hasta 10 centímetros pues son los polipos fibra epitelial o también conocido como acrocordono que sería lo más cercano o sea la respuesta correcta de hecho lo marqué ¿no? que era hipercrómica pediculado de 6 por 5 centímetros y pues ya con base en estas características pues se podría dar el diagnóstico probable de polipofibro epitelial o también conocido como acrocordón sería al menos de los de la vulva serían todos doctora no sé si quiera comentar algo o considere que faltó algo de hecho como lo sintetizaste por te diré que pero bueno lo importante es que podamos nosotros tener en cuenta que todos estos diagnósticos deben de ser siempre acompañados con estos patológicos yo les recomiendo que nunca traten la expresión de alguno de estos quistes sobre todo porque pueden pasar accidentes en teoría debemos revisar a todas las pacientes con lentes o goggles porque esto sí puede generar que la secreción les vaya a la cara lo ideal es que nosotros podamos tener siempre acceso a la exploración física el aspecto clínico nunca hay que dejarlo atrás obviamente si estamos sospechando de algún quiste de NUC pues aquí sí podemos pedir un estudio de imagen que nos pueda ayudar con el diagnóstico pero por ejemplo los otros tipos de tumores benignos lo importante aquí es que bueno aunque sí me sentí un poco aludida cuando en la diapositiva se mencionó que los ginecólogos confunden los papilomas con los condilomas de repente es algo así como que aquí la diferencia es que la papilomatosis no siempre de hecho no es por un papiloma el condiloma sí y no es necesariamente una condición maligna recuerden ustedes que hay serotipos de los condilomas de hecho hay uno en particular que es el que da origen a los condilomas entonces aquí lo importante es establecer bien el diagnóstico apoyarnos de los estudios de tipo histopatológicos y tener de preferencia siempre establecido el diagnóstico para poder saber pues el tipo de manejo que vamos a darle al paciente la impresión diagnóstica el tener presente siempre el diagnóstico diferencial pues nos va a ayudar para poder resolver la paciente y en el caso porque de verdad la gran mayoría de las veces no ocasionan dolor no ocasiona ninguna sintomatología pero pues obviamente sí puede generar molestias al momento de tener relaciones a lo mejor por la cuestión de la estética es incómodo la ropa etcétera entonces siempre es algo que hay que atender en una mujer obviamente y dependiendo de la edad es muy importante también establecer que clínicamente puedes tener el diagnóstico y les puede pasar que a lo mejor estén considerando un quiste de Bartolín como ejemplo y al hacer la exéresis resultó ser un hemangioma y esto en algunas ocasiones en el momento en el que haces la exéresis y lo colocas en el formol pensando que es la glándula de Bartolino el tejido queda como una pasita en tu cara o sea en el momento en el que lo pones ves como el tejido redondito empieza a hacerse negro arrugado hasta que queda como una pasita ¿no? entonces de repente dices wow eso ¿por qué quedó así? ¿qué habrá pasado? resulta que ese tejido era tejido vascular entonces puede ser que a lo mejor tengas clínicamente como bien se comentó en la presentación una apreciación diagnóstica pero finalmente el estudio histopatológico o los estudios que nosotros tengamos a los que tengamos que recurrir sean los que nos den la pauta del diagnóstico y finalmente el tratamiento casi siempre es a través de exéresis ¿no? muy bien no sé si quieran preguntar algo o quieran comentar algo bueno me pareció muy oportuna tu presentación Ángel me encanta que siempre tengan imágenes es lo que más te puede ayudar en este tipo de tumoraciones en donde nosotros tenemos que estar haciendo la exploración el aprender a identificar el tejido y las características entre una tumoración y otra pues obviamente nos ayudan a integrar un proceso diagnóstico pero te quiero felicitar me parece muy acertado el hecho de que hayas también tomado a lo mejor las imágenes y la información de otra literatura y eso pues le da mucho valor a la presentación muchas gracias jóvenes yo creo que en este caso vamos a dejarlo hasta aquí me tengo que enlazar con la otra clase el y